De momento intentándolo mucho desde el exterior, que es el juego de los de Javi Nieto, pero depende mucho de hacer para la Liu, para Aramburu. La canasta, la más difícil, pero rebote para Zanka, de nuevo Cooper, buscando el pase para el dorsal número 13, que hace el triple, que el pasado en Leforo, en el Melilla, baloncesto, y que esta temporada estaba en el Yeida. Llegó en el mercado y Menal volvió, Cooper para adentro, que bien abre para Aramburu, de tres, vengo. Sigue el Cooper, con el balón, amagando, se va de uno, se va de otro, el más chiquitito, se la deja, Cándido Sá, no tiene tiro, lo intenta de tres, pues míralo. Buena la defensa de los colegiados, momento importante del partido, Cooper, se puede levantar, amaga Cándido Sá, debajo de Canasta, no consigue terminarlo, y recupera la bola Cooper. Cuidado que pueda haber peligro al contraataque Cooper, se para a media distancia, se levanta Canastón. De con Ismacadío, que se mueve, no recibe David O'Reilly, que se intenta ir, pero recupera a Nigel Cooper, que quiere ir hasta la cocina, el pase para Yerimoto. Orloff, en la línea de tres, devuelve para Cooper. Cooper, el step back de Cooper, tremendo, que triplazo de dos, que sale a la contra, con Cooper, en la esquina, de tres, bingo. El rebote largo, Cooper, con el bloqueo de Orloff, el pase bueno interior, para Aramburos y el dos más uno. Tener en cuenta, defendido por Luis García, el norteamericano, pidiendo movimiento, quiere penetrar, el step back, el reverso. Qué gran acción, Canastón. Gracias. Gracias.